No puede ser, pues bueno Ganó el compa este, ¿no? Sí, ganó Ah, bueno, quedan dos del otro lado, ¿no? Como se caiga ya, Rodrigo Justo la adivinaste, se cayó Lux y me caigo yo también Vamos a ganar la partida Lo que pasa aquí es que cualquiera puede ganar realmente O sea, pueden ganar varios, en esta partida pueden ganar varios No me jodas, bro O sea, compa Chapulín, vea lo que nos acaba de pasar Hijo Es que, bro, de verdad, dos veces seguidas exactamente lo mismo Se me cae dos veces, bro O sea, justo donde estoy Y eso ya no es justo, bro Llego a la final, me hago todo bien Y justo se me queda la plataforma en la que estoy parado encima Bueno, si quieres, dame por culo también, ¿no? Ya que estamos, o sea, por estar, brother Y no hace falta que le preguntes Bueno, que le digas a tus padres de suscribirte ni nada De verdad que yo le agradezco mucho más bien que esté aquí Y con pasarse ya me ayuda bastante, brother Y si le sale alguno, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero pues es parte de 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 Twitch, ¿no? Y pues que más bien que muchísimas gracias por preguntarles Pero que no hace falta que En plan que Que se gaste dinero en esto, ¿verdad? Creo que el amigo me va a quitar el paso Ahí está, pero que no pasa nada Porque tenemos esto aquí ¡Me cago en la! De verdad, por un centímetro Que se paró el falga ahí encima Ya me jodió Lo hizo bien Porque ahí era donde iba a ir yo Porque ahí tiene paso al otro lado Ya ganó el rosa O el que va cayendo ahorita Pero yo no tengo oportunidad ya Es a lo que me refiero, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué trickshot, bro! ¡Uh! ¡La ganamos! ¡Vaya suerte, bro! ¡Vaya suerte! Esa partida no cuenta, ¿verdad? Evidentemente para lo del quieto y todo eso Bro, ¿cómo la salvé con el trickshot ahí? Me estaba moviendo ya hacia el frente Porque si se dan cuenta Uno se puede mover ligeramente Cuando va moviéndose hacia adelante Entonces me moví poquito Y dije yo Llego, 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 llego Y llegué por pura suerte, ¿verdad? Que esto ya La suerte es justa Para no cagarme encima Pero bueno Que gracias a Dios Siete El dragón no va a ganar ¿Te imaginas que gana el dragón? Quiero quedarme a verlo morir Porque tampoco va a ganar Va a ganar el cocodrilo Que ya lo tiene ya ganadísima Pero estaba agarrándome en plan Vamos a verlo morir Murió Listo Murió el dragón ¿Te imaginas que agarró el dragón? No, murió Murió Tiene muy buena música Se multiplica lo que se metió por 110 ahí Ah, ¿en serio? ¿Qué haría Jesús? ¿Ustedes lo tirarían o no? Porque no es nadie que yo conozca, ¿no? Y me da miedo que en cualquier momento se ponga trampólico y me agarre O que me dé algo a mí y salte antes o tal Y me muera yo primero, ¿no? Y yo, ¿poder tirarlo? Creo que puedo tirarlo Sobre todo cuando se pone ahí en la esquina Es un momento de tírame, ¿no? Mira ahí para dónde va Y se acerca mucho a la esquina de allá De hecho se cayó solito Bueno, no pasa nada Oye, pues bueno, confiaron en la partida correcta Casi tal de siñas Y ya está, pues que es una marca super random No me acuerdo ni cómo se llamaba Y la gente que me la ha vendido simplemente era una distribuidora online Y ya está, ¿no? Creo que gané Gané ¡Vamos! O sea, solo me falta una, ¿ya? No estoy con Darin, ¿no? Ah, sí Darin, te saliste, brother Sí, Darin ya tiene el truco Pues sí, ya tiene el stream, ¿no? También este modo no lo juegan mucha gente, ¿eh? Carajo Cuidado, Darin Que te caes, hijo ¿No viste la ciruela? Ciruelazo que te metieron, Darin Qué rico, vergazo, me metí Qué extraño decir esas dos frases En dos palabras en la misma frase, ¿no? Rico y vergazo Que gane, tengo fe Dale, brother Vamos a ver qué pasa O sea, si Darin está aquí igual puede ayudarnos a ganar, ¿no? Pero Pues hay que ver, ¿no? Si pierdo o gano la final Que también, o sea, si toca hexagonía Es imposible que Darin me ayude Prácticamente en nada, ¿no? O sea, obviamente Si alguien no puesta 10 millones No voy a puesta 10 millones del otro lado, ¿sabes? Sobre todo en este tipo de predicciones Que se saca el doble O sea, si fuera una predicción de sí o no Así sencillita Las que había siempre Este En plan, ¿qué color tiene menos? ¿El rosa? ¿El verde? ¿El azul? ¿Sabes? ¿El rosa o el azul? Entonces, pues hay gente que apuesta de un lado Y gente que apuesta del otro Y la que tiene menos puntos gana Que ya la hemos hecho aquí también Pero bueno Con poca gente no se puede hacer Es lo mismo que decía, ¿no? Pero podrías tener millones Podría O sea, yo tengo puntos infinitos Realmente con la cuenta principal Pero con la secundaria Esos 360 mil puntos Han sido viendo los directos De todo este año Desde que tengo puntos del canal, ¿ok? Que eso fue Bueno Un mesecillo menos Espérate que me caigo Espérate que soy tonto y todo Creo que no hay mucha gente agarrando Pero siempre hay gente que se pone a agarrar Para mí es más fácil pasar por arriba Para ustedes Por abajo, imagino, ¿no? O sea Es que yo creo que es más fácil Porque no te agarra gente ni nada O el bobo este Que saltó a lo estúpido Y luego rebotó para atrás Y me rebotó el culo Hijo de la verga Casi me caigo O sea, tampoco es por Un plan de andar presumido ni nada Ustedes saben que yo soy muy bien manco Que ni siquiera tengo el gigante rojo Porque no lo conseguí Solis, por Dios, no te mueras Ay, esperemos que no, ¿eh, Dani? Queda que se mueran cuatro personas Y quedamos dos siete siempre Podría salir una persona Y que quedáramos seis Como antes, ¿no? Y que la final sea Reignos Ok, la nieve Dani, pues en esta Le conviene a usted tener cuidado, ¿no? Porque usted fue el que se cayó antes Así que Recomendación, Dani Tenga cuidado, ¿no? Que si bien yo soy manco Aquí pues obviamente También usted No es el más traigar de todos, ¿verdad? Uy, Darin estás pendejo, bro La que me encanta Casi me lida Casi me la lida, Darin Uf Darin, ¿qué haces, cabrón? Imagínese que rebota la bola Y viene para acá Y nos mata No sé si Darin me estaba tocando Si me estaba empujando o qué Pero casi me caigo, ¿eh? Sentí que me caía Hola, verga Estás una mierda Darin con cuidado, ¿eh? Cuidado con la coca, Darin Esta la he ganado dos veces, ¿no? Para que no se me muera Solo yo agarro a todos Tú aguanta Aguantar no es complicado en esta ¿Sabes? Pero sí me he caído Creo que dos veces en esta final Y he ganado otros dos Así que, bueno Puede que sea la última de hoy Y ya la de Dulce de Adroncelos Y la jugaremos con temática, ¿no? Y la grabaré para YouTube incluso La subiré en el segundo canal ¿Se cayó otro? No se cayó, Dios mío Darin cuidado que te ca... Ahí va nuestro ayudante, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? No me joda No me joda ¡Uy! No puede ser ¡Vamos! ¡Todo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me salvé ahí? ¿Cómo me salvé ahí? Que nadie les diga que tengo hacks, eh? Pero no, ya en serio ¿Cómo me salvé en esa esquina? Cuando te vayas de stream Cuando te vayas de stream Vamos a guardar Dulce de Adroncelos No, ahorita Bro Es que lo estoy viendo Y me parece surrealista De verdad Ahí está Desbloqueamos La bruja Equiparte una vez Ahí está Tenemos la brujita completa Tanto tiempo es queriendo este momento, ¿no? ¿Qué suerte tienes? Solo, eh... Solís ¿Qué suerte tienes? Literal, brother ¡Gracias! ¡Gracias!